Música ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Hay que juzgar al frangismo criminal! ¡Hay que juzgar al frangismo criminal! ¡En tu preferentum! ¡Así! ¡Hay que juzgar al frangismo criminal! ¡Gracias! 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 ¡Alzaambla! ¡Alzaambla, Constituyentes! ¡Alzaambla, Constituyentes! ¡Viva! ¡Viva, República! ¡Viva! 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 ¡Será Republicanra, España! ¡Mañana será Republicanra! ¡Viva! ¡Viva, República! ¡Viva! ¡Republica! 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 Tenemos sistema de moderación, ¿vale? Espíritu para que se entienda, el equipo de moderación sale de la asamblea convocatoria de la Armada. ¡El pueblo mexicanal! ¡Amor del pueblo! Son vinculantes penalmente ante la ley. Es todo. Y yo muchas gracias a todos. Vivimos en un Madrid convulso y apasionante, sobre todo desde la indicación, dimisión, cese del monarca Juan Carlos I de Borbón. Miles de personas han salido a la calle en toda España, en Madrid, por supuesto. No solo el pasado sábado, que era cuando estaba convocada una multitudinaria manifestación, también casi de manera inmediata y espontánea, el mismo día 2, la Plaza, la Puerta del Sol, se llenó de banderas republicanas. Están con nosotros dos miembros del Movimiento Republicano, Miguel Pastrana, que es secretario federal de la Unidad Cívica por la República, y Félix Maroto, que es del Ateneo Republicano de Vallecas. Una visión más general y otra más particular. Bueno, Miguel, ¿cuál es el significado de esta abdicación y qué perspectivas se abren al Movimiento Republicano a partir de ahora? Bueno, buenas tardes Paco, buenas tardes a todos los telespectadores, Félix. Ese es el resultado de las contradicciones del régimen monárquico que tenía que agotarse por su propia corrupción, por su propia ilegitimidad de origen. También recordemos el hecho histórico, irrebatible, de que esta monarquía fue impuesta por el régimen franquista que aplastó en sangre a la Segunda República Española. Es un intento de prolongar un poco más esa monarquía impuesta y nuestra perspectiva, muy resumidamente, para que intervenga también Félix ahora, es, sinceramente, pero llevamos resistiendo 75 años. Yo no sé si van a imponer a Felipe VI o no. Desde luego nosotros vamos a estar cada día resistiendo y pidiendo un derecho inalienable a todo ciudadano. El derecho a decidir qué régimen queremos para este país. Por tanto, la perspectiva, resistir por la democracia. Bueno, ¿qué posibilidades ves de que se pueda imponer un referéndum? Muchos alegan de que un referéndum podría dar una mayoría a las tesis monárquicas, a la monarquía, pero en cualquier caso parece que, es decir, esto que dicen de que la monarquía simboliza un poco, unifica a los españoles y a España en sí misma, España está muy dividida respecto a esto. El otro día el país publicaba una encuesta que un más de 62% pedía un referéndum sobre el sistema de Estado y también lo que pasa es que lo titulaban mal, ponía casi el 49% de los españoles apoyan el reinado de Felipe VI. Cuando a lo mejor tenían que haber titulado Felipe VI, no tiene ni la mayoría de los ciudadanos que apoyen su reinado. Bueno, con la pregunta que has formulado tú mismo y además una posición que yo comparto, creo que has adelantado algunas de las respuestas. Vamos a ver, para empezar, estas encuestas, pues bueno, como todas las encuestas merecen ese respeto, pero habría que verlas. Es decir, yo creo que la mejor encuesta, como se suele decir, sería la urna. Si realmente, como dicen estos periódicos, estos medios respetables, de gran difusión, si realmente ganaría hoy la monarquía por un porcentaje de luego mucho menor al que actualmente está representado en el Parlamento, lo cual ya es un motivo suficiente que da que pensar, pues vayamos a las urnas. Si la monarquía va a ganar, ¿qué miedo hay? A mí ese miedo a ir a unas urnas generales de todo el país es lo que me da que pensar. Sobre el factor de unidad de este país, yo que lo juré a defender cuando hizo el servicio, yo no sé, yo no estoy seguro si en Cataluña, en Oscar y realmente, por ejemplo, creen que la monarquía es el factor de estabilidad y de unidad que ahora nos quieren vender desde algunos medios. Yo diría que es más bien al contrario. Yo diría incluso... Con la que está cayendo, podríamos hacer un mal chiste. No, es... ¿Estabilidad para qué? No, pero es que yo estoy convencido, desde un elemental patriotismo del sentido popular de la palabra, de que la monarquía va contra los intereses del pueblo y de esta nación, incluso que es un factor de disgregación. Nada fortalece más determinadas tesis en Cataluña y en Euskadi que yo respeto, pero no comparto, que esta monarquía, es que claro, como algunos dicen, es que dan ganas de salirse de España. Pero termino. En las cortes, en las últimas cortes celebradas en territorio físico, geográfico, español, de la República, de la Segunda República, el 1 de febrero, porque luego hubo cortes en el exilio en México que facilitó la extraterritorialidad, el jefe del gobierno, el doctor Negrín del Partido Socialista, del Resistir es Vencer, que siempre mantuvo la bandera de la República, él dijo, al final sintetizó su programa en tres puntos básicos, y uno era el derecho elemental del pueblo español a decidir su propio régimen. Es decir, aquellos republicanos, que desde luego yo no me considero, y creo que nadie hoy en día se puede considerar más republicano que José Díaz, que Largo Caballero, que Negrín, que Pasionaria, en un momento dado decía, bueno, que decida este país. Y eran las cortes legítimas de la República. ¿Nosotros podemos negarle ahora a ese país este derecho? Las cortes de la República del 1 de febrero de 1939 plantearon que si hay una disyuntiva, que si resulta que, como dicen, que está muy ajustado, pues señores, vayamos a las urnas. Yo, si gano la monarquía, lo respetaré. Seguiré siendo republicano y cuando se den las condiciones, volveré a plantear que se vuelva a dar un referéndum, pero aceptaré el resultado. Yo le digo a todos los monárquicos, a todos los parlamentarios, mirándoles directamente a los ojos, señores, ustedes que tienen la legítima y respetable idea de la monarquía, sin embargo, ¿van a aceptar que sea impuesta a este pueblo sin decidir? ¿Es que quieren ganar ustedes así? Si yo fuese republicano, sinceramente, yo no querría ganar de esa forma. Yo, como monárquico, si fuese monárquico, también querría ir a esas elecciones, a esa votación y a ese referéndum. Antes vas a dar ya, Félix, un último tema, podemos hablar luego de más, pero sería, ¿qué acciones tiene el momento republicano preparado, en el corto, preparadas, en el corto plazo, en relación con movilizarse? Porque el día 19 está anunciada la proclamación de Felipe VI y, bueno, esto, el tiempo avanza, va a haber más movilizaciones en el corto plazo. Yo te puedo decir, Paco, de aquellas que yo tengo conozco, pero estoy seguro de que en todo el territorio español, de Valencia, de Andalucía, de Euskadi, de Cataluña, va a haber movilizaciones y las se está viendo. Yo te digo algunas de las que yo tengo conocimiento, igual que el 2 de junio, igual que el 7 de junio, no solo fue en Madrid, sino fue, creo recordar, que en más de 40 ciudades del territorio nacional e incluso en grandes capitales de Europa y de América, donde ha habido manifestaciones por la República. De hecho, tengo entendido que a la infanta Elena, en Ecuador, la ha recibido con la bandera republicana, pues un grupo de demócratas españoles. A bote pronto va a haber concentración el mismo día en que se pretende la imposición del jefe del Estado. Se está sondando y seguramente va a haber manifestaciones en Madrid, y estoy seguro de que en otras ciudades, para el próximo sábado, y concentraciones sectoriales y en los barrios. Pero vuelvo a decir, es muy importante que se sepa, tienen una agenda, el régimen, el régimen monárquico tiene una agenda muy definida, imponer a este rey el 19 de junio. A toda velocidad. Tal vez lo logre, tal vez no lo logre, pero ese, yo te aseguro y le aseguro a todos los telespectadores, que no va a ser el final de esta historia, ni mucho menos. Llevamos 75 años, y cada día que pasa, cada día que pasa, y es más, cada día que pasa y no dan ese derecho, ni ganan ese derecho, es un día más de avance del republicanismo y un día más en que se fortalece la república. Esta pelea, que ahora desde luego hay que estar en la calle cada día, pero esta pelea va mucho más allá del 19 de junio de 2014. Bueno, Félix, representante del Ateneo Republicano de Vallecas, una entidad que se dedica a fomentar la cultura, pero también a divulgar el pensamiento republicano y acercarlo a los vecinos y a las vecinas y a los vecinos. Una de las actividades que hace todos los años es la paella republicana, que suele coincidir con el 14 de abril, pero que este año había decidido hacer una segunda edición. Dos meses, apenas dos meses, tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, decir que comparto todo lo que ha estado comentando aquí el compañero. Yo creo que es verdad que el temor que tienen a que dejar que el pueblo, ya ni sencillo, se exprese de una forma legítima, como es a través de las urnas, es decir, esto lo están, cada día que pasa, pues, es decir, lo están apartando, esa legitimidad que debemos tener todos y todas para expresarnos libremente, que es lo que queremos decir. Es decir, siempre nos hablan de ese famoso 78 constitucional donde todo iba cojonudo, donde todo iba muy bien, y eso es mentira, es decir, constantemente había unos ruidos de sables tremendos, constantemente eran amenazas, tan amenazas, de hecho, sufrimos dos golpes de Estado, es decir, el segundo ya tejero entrando por la C. Que aquello a la hora de negociar no se negoció de una forma de igual a igual, eso para empezar a cambiar. Libremente. Y habría que recordárselo a toda la gente que nos está viendo. Y yo creo que ya suena, efectivamente, de que se pongan un poco las bases encima de la mesa y de que seamos responsables para decidir qué postura queremos adoptar unos y otros. Es decir, y yo creo que, como bien tú apuntabas, a medida que vayan pasando los años, es decir, gente joven que no pudo en ese momento depositar ese voto por decir sí o no. Más del 70% del censo. Claro, pues resulta que ahora tienen esos 30 años, tienen esa capacidad para poder decidir y yo creo que eso no le va a beneficiar en nada. Con lo cual, comparto con ese tipo de historia, de ideología que acaba de exponer. ¿Y por qué volver a esto otra vez? Pues efectivamente, es decir, tuvimos la mala suerte de que a nosotros no nos llamaron de la Casa Real, es decir, solamente llamaron al señor Rajoy y al señor Rubalcaba porque eran los únicos que sabían que iba a indicar el buen hombre este. Y entonces nos enteramos tarde y mal. Y entonces, pero vamos, no tenemos ningún tipo de problemas, aparte de venir haciendo la paella republicana de hace ya... ¿Cuánto llevamos? ¿10, 11, 12? Ya no me acuerdo. Cualquiera sabe. El gante del 31. Pues nada, en cuanto nos enteramos de que eso y participamos en la manifestación en sol, automáticamente decidimos una serie de compañeras y compañeros, ponemos en marcha. Y pues lo que explicábamos antes era decir esto, hay que dar una continuidad, esto no nos podemos quedar encerrados en casa viendo cómo posiblemente vuelvan a coronar otra vez a este Felipe VI, que le llaman ya el breve, no sé por qué. Y vamos a empezar a amulizarnos y que mejor forma de salir a las calles, a las plazas, y explicar a la gente el por qué se está pidiendo esta consulta, puesto que la paella que vamos a lanzar este fin de semana, concretamente el sábado día 14, va acompañada de llevar a cabo un referéndum. Es decir, vamos a llamar a los vecinos y a las vecinas del barrio de Vallecas para que vengan y se inscriban ellos en ordenadores y demás, porque creo que hay una asociación por ahí que está recogiendo cantidad de firmas sobre el tema del referéndum y vamos, por supuesto, a apoyar esta moción, esta historia. Y bueno, pues a partir de ahí trataremos de, pues eso, de explicar a las personas que se acerquen esta mañana día 14 por aquí y tratar de decir que, bueno, pues aquí tienen los ordenadores para que no nos digan que sí, luego hemos votado una vez o tres veces, es decir, que se haga de una forma completamente legal. Y por supuesto, ya que hacemos una cuestión lúdica, festiva, esto siempre va acompañado de reivindicaciones, va acompañado cualquier acto que lleva a cabo el Ateneo siempre va detrás una reivindicación y una lucha. Llevamos muchos años peleando en este barrio, seguiremos peleando y por supuesto esto es una de las causas y los motivos que nos tienen que hacer salir a la calle y ponernos enfrente de quienes nos quieren manejar y governar de esta forma que ni hemos elegido y que no la tenemos para nada. Así da gusto, no hace falta que le preguntes, él responde a todas las respuestas sin necesidad de preguntas. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que es importante es que aprovechemos cualquier momento, sea en los barrios, sea a nivel del centro de Madrid o de las plazas de las ciudades, para que manifestemos nuestro sentimiento republicano, nuestro rechazo a esta nueva imposición monárquica en la persona de Felipe VI y que reivindiquemos lo más importante, que con independencia de las creencias de cada uno se dé la voz a la ciudadanía, al pueblo, para que decida qué es lo que quiere. Ya somos adultos, ya no hay un... parece, ¿no? Ya veremos, que no hay un peligro de que los poderes fácticos actúen y tal y cercenen cualquier atisbo de democracia que queda en España, así que reivindicamos nuestra mayoría de edad, ¿no es así? Pues sí, pues sí. Yo creo que hay una cosa, de verdad, en la votación del 19 hay algo que llaman disciplina de voto, que yo no lo puedo entender o interpretar, pero yo diría a todos los partidos, a todos los diputados y diputadas, sin siglas, que este país, desde hace muchos años, ha sufrido mucho y ha derramado mucha sangre para un elemental derecho a poder elegir, por ejemplo, su régimen y su jefe del Estado. Yo, en fin, más allá, yo sé además que este barrio tiene muchos militantes del Partido Socialista, de otros partidos de progreso, de todos los partidos. Yo le diría a cualquier diputado que me pueda estar escuchando o que le llegue este mensaje, que estén a la altura de las circunstancias y de la historia, que estas cuestiones de disciplina de voto, cuando lo que está en juego es el régimen de este país y el elemental derecho a la democracia, convendría pensarlo dos veces. Hay que estar del lado correcto de la historia y ese siempre es el lado de las personas y de la gente. No, esto es un país que urge cambios, cambios, y el futuro de las formaciones políticas va a estar entre los que defiendan más o menos soluciones cosméticas a los problemas que tiene este país o aquellos que están por los cambios que de verdad se necesitan y, entre otros, el poner a España a la altura de la modernidad. Tú lo has dicho. Ningún país de nuestro entorno, excepto, hablan de los países nórdicos, que tienen una tradición muy distinta y que el significado de la monarquía es muy diferente a la que tiene aquí. Aquí todas las monarquías de los países de nuestro entorno fueron abolidas, con una sola excepción, Marruecos. ¡Valejas, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Valejas, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Lo le vemos! ¡Lo pagamos! ¡Lo le vemos! ¡Lo pagamos! ¡Lo le vemos! ¡Lo pagamos! Lo lee una representante de la plataforma de enseñanza. El número de parados en el conjunto del Estado en el primer trimestre rozaba los 6 millones. El número de familias con todos sus miembros activos en paro se acercaban a los 2 millones. En la Comunidad de Madrid, más de 300.000 personas no cobran ninguna prestación. En conjunto, 1.250.000 personas están en claro riesgo de exclusión social. Sin embargo, ante esta situación dramática que viven los barrios de nuestra comunidad, las Administraciones no actúan para paliar estos daños. Por el contrario, recortan servicios públicos y sociales, con lo que agravan los daños provocados por la situación económica. El Gobierno regional de Madrid redujo drásticamente el presupuesto sanitario, expulsando en los últimos cinco años a 8.000 profesionales de la sanidad, cerrando centros y eliminando camas hospitalarias. En educación, el ataque fue igual de devastador. Más de 10.000 profesionales fueron eliminados. Se han recortado fuertemente las becas y los comedores y subido las tasas en escuelas infantiles, formación profesional y universidad, haciendo inaccesible la enseñanza a muchas familias. El transporte es otro de los sectores donde más se ha castigado a la población. Junto al deterioro en la calidad del servicio, disminución de la frecuencia de paso, cierre de accesos en metro, averías, etc., hemos sufrido una lluvia de tarifazos en los últimos años que ha hecho inaccesible el transporte público a cientos de miles de ciudadanos. El agua y la electricidad son otros de los ejemplos de fuerte encarecimiento, a pesar de que las compañías que los suministran obtienen grandes beneficios. A pesar de los enormes sacrificios exigidos a la ciudadanía, a pesar de los recortes y el expolio del patrimonio público mediante las privatizaciones, la deuda estatal, autonómica y municipal sigue creciendo. En la Comunidad de Madrid, esta deuda se incrementó en 25.000 millones de euros, a pesar de lo cual se rebajó la fiscalidad a las grandes fortunas una cantidad similar. En el Ayuntamiento de Madrid, una cuarta parte del presupuesto se destina al pago de la deuda a las entidades financieras, a pesar de lo cual esta deuda se ha cuatriplicado desde 2003. Gastos fastuosos como la M30, el Palacio de Cibeles, la Caja Mágica, etc., han elevado la deuda del Ayuntamiento de Madrid por encima de los 7.000 millones de euros. Este contraste entre la situación dramática de los barrios y las escandalosas cifras que se están pagando a las entidades financieras, fruto de una política manirrota y despilfarradora que solo ha beneficiado a las grandes corporaciones ejecutoras de las infraestructuras, obliga a cuestionar el origen y la legitimidad de esa deuda. Las desviaciones económicas de los proyectos que nunca fueron investigadas, la impunidad de los ejecutores de esos despilfarros y el estado de emergencia que se ha creado en los barrios para sufragar esas políticas exige un frenazo y un análisis de la deuda para deslindar su legitimidad. Por todo lo cual los vecinos y vecinas exigimos realizar una auditoría de la deuda existente en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la región. Una moratoria de la deuda y una vez cuantificada la deuda ilegítima declarar el impago de la misma. Extender la cobertura de los servicios sociales y mejorar el transporte público. Garantizar y mejorar la limpieza y el mantenimiento de las calles, plazas y jardines. Que la EMVS y el IBIMA garanticen el derecho a la vivienda, a nuestras viviendas, suspendiendo ya los procesos de desahucio y que se garantice el pago de lo comprometido a los incluidos en los planes de rehabilitación de nuestras casas. Esto lo tenemos que denunciar los vecinos y las vecinas y para eso estamos aquí hoy. Gracias. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Acabamos de ver un vídeo de la manifestación que se celebró el pasado sábado, día 7, Barrios en Lucha, que también tuvo su correspondencia aquí, en nuestro distrito. Uno de los distritos más castigados por la crisis y donde van exponiéndose de una manera más cruda los recortes y los problemas sociales. Cientos de vecinos acudieron con paraguas desde el Alto del Arenal y también desde el Madrid Sur hasta la Junta Municipal. Allí se leyó el comunicado que acabáis de ver. Bueno, y también aquí en Vallecas es uno de los distritos donde mayor porcentaje de votación tuvo en las pasadas elecciones europeas este movimiento político de nuevo cuño que es Podemos. Por la vinculación de algunos de los compañeros de aquí de Telecá, que de manera independiente han decidido apoyar este movimiento, nos paran muchas veces por la calle vecinos y vecinas para preguntarnos, bueno, cómo se pueden acercar y cómo pueden participar en Podemos. Hemos invitado a una compañera y un compañero del Círculo de Podemos de Vallecas precisamente para que nos aclaren y nos digan cómo pueden participar las personas de aquí de nuestro barrio en este nuevo movimiento político. Primero, felicitaros por el extraordinario éxito, que para muchos sorprendente, pero que sin embargo, bueno, ahí está. Y según las encuestas que han aparecido durante este fin de semana, además con perspectivas de crecer en un futuro inmediato. Bueno, imaginaos que yo soy un vecino que quiere participar en Podemos, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, si cualquiera puede intervenir, yo creo que lo primero que decir es que es Podemos. Yo creo que Podemos es una nueva metodología, un nuevo hacer, es la unión de las personas que se han visto frustradas con la política de esta casta, de este régimen, donde también son espacios que funcionan como una terapia, una terapia de todo lo que nos han robado, de los derechos, de la democracia que nos han robado, donde cualquier persona se puede acercar a los círculos a intervenir y a hacer política, que es a lo que nosotros nos unimos y a lo que hacemos en los círculos. Para intervenir en el círculo es muy fácil. Primero, tener en cuenta que muchos de los que nos estarán viendo, bueno, esto de los círculos ya es una palabra nueva, Podemos está organizado en círculos de barrio y también, si no recuerdo mal, a nivel temático y sectorial, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo puede participar, es la forma de participar, a través de un círculo o una asamblea, podríamos decir. Sí, sí, la estructura son espacios asamblearios donde yo creo que la metodología es la más correcta, la más democrática, donde todo el mundo puede tener voz y voto y, bueno, son espacios para terminar con ese miedo que nos han impulcado, a mis padres, a mis abuelos, creo que es una nueva forma de hacer política y animo a cualquiera del barrio, porque a cualquiera de otros barrios que nos estén ahora mirando en la tele, a que participen, a que busquen sus círculos y que participen para hacer política y para recuperar lo que nos han robado esta casta. Bueno, y aquí en Vallecas, concretamente, como alguien que nos está viendo, ¿cómo se puede incorporar al círculo de Vallecas? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué horarios? ¿Qué días? ¿Qué pautas tiene Podemos aquí en Vallecas para poder estar en esta nueva ilusión? Pues, en principio, nos estamos reuniendo en el Centro Cultural Alalba, que está en la calle Riojano número 1, nos estamos reuniendo los jueves a las 7 y media y los sábados a las 11 y media. Y, bueno, cualquiera que quiera, pues, se puede pasar por allí y participar. Se trata de llegar, bueno, pues, a aquellos ciudadanos, ¿no?, que por su quehacer profesional, no pueden estar un jueves y tal, y, bueno, pues, estar... Pues, otra opción que es el sábado. Bueno, ¿y cómo recibisteis los resultados aquí en Vallecas? Es un resultado que, dígate, más del 14%, más de 10.000 votos en prácticamente tres meses. Me parece increíble. La verdad es que el resultado fue tremendo. Nadie se lo esperaba, pero pensábamos que iba a llegar la sorpresa y que la gente, pues, estaría con nosotros, porque, básicamente, somos gente como todos. No somos políticos, somos ciudadanos que quieren participar y que quieren cambiar la situación. Y la verdad es que el resultado fue tremendo. La verdad es que acorde a los resultados y a los acontecimientos actuales y a la urgencia y a la emergencia social que vivimos, no solamente en España, sino en el sur de Europa, donde tenemos que tener algún medio para salir de esta situación. Y creo que es bueno que el resultado atienda eso también. Los círculos, desde luego, se colapsaron absolutamente a partir del día 25 y, claro, es un chorro de gente continua la que está entrando en los círculos. Y, bueno, pues nos tenemos que organizar, les pedimos un poquito de paciencia porque, claro, está por hacer todo. Sí, a nosotros muchas veces nos preguntan, la gente nos para por la calle, que quieren colaborar con Podemos y tal. Pues ir allí al ALBA, que hay reuniones los jueves, los sábados y tal. Pero la verdad es que hay una expectativa ciudadana de que se puede hacer algo, de que por fin se puede cambiar, de que se ha abierto una nueva vía, una nueva perspectiva muy importante. Yo creo que ahora lo que la gente, el pueblo, lo que demanda es que tampoco haya ningún tipo de excepción, que no se defraude esa ilusión que se ha puesto. De todas formas, también, se va a hacer para la gente que no tiene acceso a internet, o gente mayor o personas que no pueden tener internet ahora mismo en su casa, pues hacerlo de forma personal, informarles y, o sea, que no todos, las redes han sido lo máximo, claro, para Podemos, pero hay que llegar a todo el mundo y la gente que no tiene acceso a internet, pues, ser cercano. El primer movimiento político en España, ¿no?, casi, ¿no?, que se ha forjado a través de, por medio de la red, fundamentalmente, ¿no? Pero, vamos, yo creo que también, por los resultados, yo creo que también va a haber un seguimiento muy importante, ¿no?, con formas más clásicas, ¿no?, de participación y tal. Bueno, en Podemos, aquí en Vallecas, ahora mismo, ¿cuántas personas pueden componer el círculo? Yo que ya he perdido la cuenta desde el último jueves. Como pongan el círculo, hay dos maneras de ver esto. Una es, bien, viendo los miembros de que tenemos en Facebook. Porque, venga, nadie ha rellenado una ficha, ni se nos da una mena. No, para nada, no se pide carnet a nadie. No se paga una cuota, sino que cuando alguien quiera hacer una aportación voluntaria. Para nada, es un movimiento ciudadano. Somos los ciudadanos. Aquí no se pide la militancia a nadie, aquí todo el mundo puede participar. Y la verdad es que después de los resultados del 25M, vimos una salida, ¿no?, a la calle de la gente. Esa ilusión que no se vivía desde hace un montón de tiempo, ¿no? Las ganas de participar que estamos viviendo es tremenda. Hace dos semanas contábamos en la asamblea del círculo con 41 personas. La semana pasada fuimos 71 y esto va cada vez a más. Cada día me llama alguien preguntando, oye, ¿cómo puedo participar? A parte de darle a like al Facebook o seguir los comentarios en Twitter. Y la verdad es que la gente está respondiendo muy bien y con muchas ganas, sobre todo. Una información que daba un periódico de tirada nacional, que en Valencia se habían presentado mil personas, ¿no? A una asamblea, la mayor parte de ella gente nueva, que simplemente había votado, había mostrado su simpatía por Podemos, pero que quería algo más, quería participar, hacer cosas, ¿no? Sí, Valencia estuvo el día entero con unas colas impresionantes para meterse en los círculos y eso, sí. Bueno, y ahora hay retos importantes. El primero será ir constituyendo, ¿no? Conformando, ¿no? Podemos a nivel organizativo, como un movimiento político de referencia, pero también está un nuevo reto electoral importante, que seguramente para un movimiento como Podemos, pues tiene que ser un test, ¿no? Una vital, ¿no? Que son las elecciones locales y autonómicas que se van a celebrar el próximo mes de mayo. Ya se lo tendréis que ir preparándolo, ¿verdad? Sí, el 14 de junio tenemos una reunión estatal de círculos para saber cómo nos vamos a organizar, porque la subida de gente que ha habido ha sido tremenda. Ahora contamos con 800 círculos y cada día se van creando círculos nuevos, con lo cual la cuenta es prácticamente imposible de saber, porque tenemos círculos tanto en España como en Europa, hay círculos en Asia, en América, tenemos círculos en Oceanía. Es algo, la verdad, un reto bastante bonito, porque dentro de las complicaciones que tiene un proceso democrático, creo que es importante tener un punto de vista crítico, pero constructivo. La verdad es que es un reto y yo creo que vamos a salir de ello muy bien. Si decís que es un movimiento de ciudadanos, que no es un partido político, ¿qué diferencia hay respecto a un partido político más tradicional? Vamos a citar nombres. Bueno, pues en principio, pues que los ciudadanos nos hemos puesto a hablar, queremos hablar y queremos hacer política nosotros, porque todo el mundo estamos capacitados para hacer política. Entonces, las jerarquías y ese tipo de cosas ya no están obsoletas, y bueno, principalmente es eso, o sea, somos las personas las que vamos a hacer la política, porque estamos cansados ya de que nos digan y nos dirijan en qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir. Acaba de sonar un me gusta musical sobre tus palabras, ¿no? Yo creo que la diferencia es la metodología que llevamos, que no pedimos la afilación a nadie, ni pedimos el carnet a nadie, todo el mundo puede participar, y creo que los círculos son un espacio en contra del empobrecimiento que la casta política nos ha inculcado, tanto el empobrecimiento material, que estamos viendo todos los días, y el intelectual, el hacer descubrir a la gente que la política es salir a la calle y hablar y discutir, y mediante los sistemas que hemos llevado a cabo, con las primarias abiertas, con la elaboración del programa electoral por parte de los círculos, creo que es la gran diferencia con respecto a los partidos del régimen. Bueno, pues este movimiento político o terremoto, según se mire, yo creo que es una noticia en sí mismo. Aquí en Telecaa, pues convivimos personas de diferentes tendencias políticas, todas, si bien es verdad, en el campo de la izquierda, y así hemos coexistido durante la campaña, donde hemos tenido debates, miembros de la tele, pues defendiendo a ECUO, a Igera Unida, al PSOE, incluso a Podemos. Este último me tocó defenderlo a mí, pero yo creo que el impacto de Podemos ha sido de tal magnitud que es una noticia y que hay muchos ciudadanos y muchas ciudadanas en Vallecas que quieren saber más y, sobre todo, quieren acercarse a este nuevo movimiento que ha generado esta expectación y ha dado este impacto tan importante que ha conmovido lo que eran algunas aguas bastante estancadas en la política española. Con ello nos vamos hoy y seguimos la semana que viene con más información sobre Vallecas y el mundo.